Maynor Girón Bello, de 19 años, podría enfrentar una condena de cadena perpetua revisable de ser encontrado culpable de múltiples delitos que se le adjudican, entre ellos violación y asesinato en perjuicio de un adolescente de 14 años, quien presuntamente era su pareja sentimental. Tras una discusión, Girón Bello habría disparado contra la joven. El crimen ocurrió el pasado viernes en la comunidad de Culta, ubicado a unos 80 kilómetros del municipio de Ciuna, en la costa caribe de Nicaragua, donde ambos trabajaban en una finca. Si mi fiscalía, el Ministerio Público decide acusarlo por el delito de violación, abusos sexuales y el delito cometido, que es el delito mayor, que es el del asesinato, podría aplicársele la pena máxima en ese sentido de los 25 años, de 20 a 25 años, según la ley, el artículo 9, o se le puede aplicar el artículo 47, que es la adicción de la ley de 58, la prisión perpetua revisable, o sea, revisable hasta que esta persona haya cumplido 30 años de prisión. Carla Nicaragua, asesora legal de la Asociación Quincho Barrilete, explica que una menor de edad, en este caso de 14 años, no tiene capacidad de decisión en una relación de pareja con un adulto, ya que el Código Penal Nicaragüense considera que cualquier vínculo entre una persona mayor y una menor de edad constituye un delito de violación. En este caso, estamos hablando de una menor de edad, estamos hablando de una persona adolescente de 14 años. El Código Penal Nicaragüense tipifica dentro de los delitos contra la indemnidad sexual de los menores de edad, que a los 14 años no hay consentimiento alguno, o sea, que una relación de un adulto, ¿verdad? Hablando de una persona ya de 18 años en adelante, de un varón, con una menor de edad entre los 12, 13, 14 años, eso es una violación a menor de 14 años. Así está tipificado. Girón, el presunto autor del delito, se había dado a la fuga. Sin embargo, fue capturado por la Policía Nacional y será presentado ante las autoridades competentes para determinar su culpabilidad y aplicar la condena correspondiente.